Buenos días, somos de la Cooperativa Libreira de San Cristóbal, venimos de Castellblanco... ...y os presentamos este estuche, nombrado, llamado Gaño... ...y es la asociación de cuatro cooperativas... ...Rañas, Siberia, Sierra y Estepa... ...son de los pueblos de Castellblanco, en la Brada de los Montes... ...en Alvillar de Pérez y Puebla de Alcocer... ...nada, aquí nos esperamos en Micofera".